Música Boric presidente Esta semana salieron al ruedo los empresarios, mis queridos telepensantes a discutir sobre la actualidad política y dar sus diversas perspectivas El domingo a Nicolás Ibáñez lo entrevistan en el Mercurio y desarrolla una tesis bastante particular dice que tenemos que hacer todo lo posible para que salga Boric y de esa manera desenmascarar la izquierda extrema que sea el problema de Boric todo lo que viene que no se ve en algo menor la verdad es que hay que tener coraje para pensar en llegar a la presidencia a hacerse cargo del descalabro que está dejando como herencia cuatro gobiernos consecutivos de dos muy malos gobernantes porque uno se necesitaba del otro esto es como en las relaciones tóxicas todas las psicólogas dicen bueno pero la relación tóxica donde hay una víctima es porque se queda al lado de un victimario y por lo tanto hay siempre una parte que es compartida la persona que es sana no puede estar al lado de por ejemplo alguien que agrede porque simplemente no lo tolera eso solamente lo tolera y lo sostiene una persona que tiene algo que sanar y así entonces al parecer la impresión que tiene o que por lo menos dijo tener Nicolás Ibáñez es que sería mejor que Boric se haga cargo de la destrucción final de Valparaíso que se haga cargo de la violencia en Plaza Italia que se haga cargo del problema Mapuche que por supuesto este joven ha tratado de mantener con vida y ha tratado de alimentar en la medida de todo lo posible y le salió al ruedo Juan Sutil el día martes diciendo que sus declaraciones eran simplistas y que no representaba el sentir empresarial la pregunta mi querido telepensante es si es que realmente es simplista la forma de plantearse de Nicolás Ibáñez por una parte y también si es que bueno será entonces que si Nicolás Ibáñez no es el que representa el sentir del empresariado lo representa Richard von Appen es el presidente de la SOFOFA porque él dio una entrevista el 18 de octubre, día lunes a The Clinic donde dice que Boric es alguien que tiene un interés genuino por mejorar la situación en Chile ¿qué está pasando? ¿qué está pasando mi querido telepensante? a mí me da un poco de risa porque frente a todas las cosas empiezan a emerger los mismos fenómenos uno intenta entrar desde la ciencia política con una mirada lo más imparcial posible uno intenta entrar desde las ciencias económicas con otra mirada lo más imparcial posible y quedémonos ahí por un segundo entonces en conversación con la tercera el dirigente del gremio a The Clinic levanta la entrevista de Von Appen aseguró que en caso de que el parlamentario salga electo vamos a trabajar con él igual que con cualquier candidato o candidata que sea elegida ya, empecemos porque Rejet Von Appen ya se empapó del lenguaje inclusivo que es lo más excluyente que hay y que además es denigrante yo no necesito que me digan la candidata y el candidato para sentirme incluida en una frase digamos es denigrante es pensar que las mujeres nos sentimos incluidas y nos dicen todas también o sea esa no es una una inclusión real ni un mayor esfuerzo bueno con independencia de cómo va penetrando digamos este triunfo cultural de la izquierda en las mentes de las personas su forma de expresarse su lenguaje se dan cuenta uno se pregunta ¿será que Rejet Von Appen es el que representa entonces el sentir del empresariado que según Juan Sutil no representa Nicolás Ibáñez? ¿quién tendrá un pensamiento simplista? Nicolás Ibáñez o Juan Sutil a ver volvamos con el argumento de Nicolás Nicolás en el fondo lo que dice es muy simple y muy lógico simple en el sentido de que es fácil de comprender si Chile que está convencido yo creo que el análisis que hace Nicolás hasta un cierto punto tiene tiene correlato empírico en la realidad si hay un Chile que está convencido de que lo que quiere es el socialismo que Boric le ofrece que lo tenga y se dé cuenta si es lo que quería o no quería muchas veces mi querido telepensante queremos cosas que en realidad no sabemos que no las queremos eso le pasa a mucha gente lo que sucede lo vamos a ver en adelante es que la mente humana no funciona de esa manera sin embargo tiene una lógica el argumento de Nicolás Ibañez preguntémonos ahora si tiene lógica el argumento de Richard von Appen que dice que con cualquiera con cualquier candidato que salga electo van a salir elegidos o sea perdón van a poder trabajar el sector empresarial bueno ¿es así? ¿es en serio así? ¿da lo mismo el candidato que salga para los empresarios para la PYME para los trabajadores de este país ¿da lo mismo? fíjense que hay un muy buen artículo que no voy a dejar pasar que se llama tentación de prometer lo que no se puede cumplir de Gabriela Clivio y Guillermo Lefort está publicado en el Mercurio el día lunes 18 de octubre dice en Chile tenemos la posibilidad de decidir no solo las autoridades que nos van a elegir a regir sino además el modelo y tipo de sociedad donde queremos vivir en este proceso de decisión existen limitaciones de información las que permiten a algunos buscar beneficiarse del engaño vendiendo ilusiones incluso hay quienes proponen los mismos experimentos que realizados en otros países terminaron en desastres económicos sociales y en profundísimas crisis frente a las promesas de algunos candidatos de aumentar la recaudación tributaria en régimen entre 8 y 8,5% del PIB en menos de una década cabe preguntarse si ello se ha realizado en algún otro país y mi querido telepensante esa es la promesa que hace Boric con lo que pretende resolver todos los problemas de este país y el único lugar donde esto se hizo fue en Dinamarca que aumentó su carga tributaria un 9% del PIB entre los años 67 y 71 en dicho periodo Noruega país que posee una estructura productiva similar a la de Chile logró un aumento de su carga tributaria de un 3.5% del PIB en resumen solo existe un caso entre los países de la OCDE donde el aumento de la carga tributaria fue similar a lo que plantea el programa de Boric y esto se verificó hace ya más de 50 años en un país donde la tasa de crecimiento promedio del PIB en esos años era de 4,2% mientras que en Chile el crecimiento económico promedio desde el año 2014 a la fecha se ubica debajo del 2% anual ¿en serio se va a poder trabajar con cualquier candidato de la misma manera que con cualquier otro? yo creo que ahí sí que hay un argumento simplista en lo que está diciendo Regiat Fonappen porque el espaldarazo que debiese darle el sector empresarial a los candidatos de centro izquierda porque Sichel es de centro izquierda no es de derecha y de derecha que es José Antonio Kast debiese ser clarísimo como el agua ¿cómo van a trabajar con un candidato que promete una recaudación de un 8,5% del PIB en un país que está creciendo a un 2% con suerte y con las presiones inflacionarias que tenemos y el nivel de empobrecimiento que ha dejado la pandemia y que ha dejado toda la crisis revolucionaria con tintes sociales ¿cómo se hace eso? ¿cómo me va a decir a mí siendo empresario yo no sé yo bueno yo soy mi propia empresaria en la medida que tengo mi canal pero es muy distinto los bienes que uno provee en este contexto no requiero de cadenas productivas no requiero más que de mi propio capital humano pero ¿cómo usted le va a decir a los empresarios y a la PyME que va a hacer lo mismo trabajar con Boric que trabajar con José Antonio Kast o con Sichel? francamente ese sí que me parece un argumento simplista ese sí que me parece un argumento que hay que entrar a rebatir de fondo y poner sobre la mesa qué es lo que Boric ha dicho que va a hacer Boric ha dicho que dentro de las empresas va a haber en los directorios una participación por igual de los trabajadores en la toma de decisiones eso quiere decir que el trabajador va a poder decidir el precio al que se venden las cosas o va a poder decidir o va a tratar de influenciar en la adquisición de las materias primas que se requieren para la producción entonces cómo va a ser lo mismo entrar en un corporativismo tipo nazi en materia económica que seguir avanzando hacia el libre mercado no solamente eso mi querido telepensante resulta que Boric según un artículo de Ex Ante publicado el 18 de octubre también promete revisar acuerdos comerciales sobre todo el tratado libre de comercio con Estados Unidos ah pero con China a China no la menciona menciona Estados Unidos y la Unión Europea y entonces esta revisión él sigue aquí pensando en Noruega sigue pensando que nosotros somos como los noruegos dice lo que apunta es a cuestionar la restricción para tres de los casos en que se haga inversión en el territorio uno alcanzar un determinado porcentaje de contenido nacional adquirir dos adquirir utilizar u otorgar preferencia mercancías producidas en el territorio transferir a una persona en su territorio tecnología un proceso productivo u otro conocimiento de su propiedad o sea lo que Boric quiere es que cuando vengan a invertir de afuera a Chile se prefieran las mercancías que se producen en el territorio sabiendo que nosotros prácticamente todo lo que es mercancía lo importamos que alcance un determinado porcentaje de contenido nacional y transferir procesos tecnológicos etcétera para aceptar como Chile tiene hoy día tanta gente que quiere invertir en Chile mi querido telepensante son tantos millones de millones de dólares los que no hemos dejado entrar porque en realidad no los necesitamos entonces hay que ponerle trabas a la inversión y con eso obvio Richard Fornappen tiene toda la razón se puede trabajar con Boric exactamente igual que con José Antonio Kast y hacemos una revisión de estos tratados y entonces elevamos las condiciones para que inviertan en Chile porque ya no sabemos qué hacer con tanto inversionista que quiere entrar la verdad es que si usted me pregunta a mí me da una sensación muy extraña de que China no esté dentro de la lista de aquellos países con los que se revisarían los tratados y de que la revisión de los tratados de libre comercio con Estados Unidos o la Unión Europea solamente podría restringir la inversión de esos países en Chile y por lo tanto dejar más espacio para la inversión china que ya es brutal ¿o no? ¿qué vamos a pasar a hacer bajo el gobierno de Boric un satélite de los chinos? ojo ahí mi querido Nicolás Ibáñez porque el problema que tiene eso es que no hay vuelta atrás de ese tipo de situaciones ¿por qué revisar con Estados Unidos y no revisar con China? y también mi querido Regia Fonapen decirle que no es lo mismo no se puede gobernar con cualquier candidato que salga electo exactamente igual y ¿sabes qué? decirle a Regia Fonapen que hay hay un problema en el país muy profundo hay una decepción muy grande con las élites no francamente parecen no darse cuenta de que aquí cada paso que damos en la profundización del deterioro de nuestro país implica miseria dolor violencia va a venir el hambre eso no puede dejarnos en columes si tenemos un mínimo de sentido de humanidad no hablemos de si somos cristianos si no sé si tenemos una expectativa de nosotros mismos de ser buenas personas es que es un mínimo sentido de humanidad el narcoterrorismo como está avanzando la cantidad de víctimas la gente quemada viva y le vamos a dejar la macro zona azul al señor Boric para que vaya a dialogar el señor Boric que vaya a dialogar con los líderes de la CAM bueno quizás no le haría mal intentarlo para darse cuenta de lo que es la realidad y en ese sentido es que Nicolás Ibañez hizo una propuesta hermenéutica para las elecciones que ha levantado mucha polvareda porque como le dijo Checho Irane a Axel mi hermano en un programa en la red que creo que es el único programa que tiene la red que no fomenta la revolución vino a confundir malas cosas entonces ya bueno ok hagámonos cargo de el de la tesis de Nicolás Ibañez porque la verdad es que la tesis de Richard von Appen es es insostenible o sea acá estamos hablando de un programa económico de Gabriel Boric que tiene por finalidad la destrucción completa del aparato productivo yo no sé qué parte no se entiende de eso con mentiras falsedades engaños denunciados urbi at orbi qué parte del diario no se lee en la mañana digamos y no hay que leerse todos los diarios o sea basta con uno para darse cuenta de qué es lo que está avanzando Gabriel Boric ver los debates entonces cómo va a ser así que una reforma tributaria que pretende recaudar 8,5% del PIB para llevar a cabo las medidas que él está planteando que por lo demás son medidas con fronteras abiertas o sea se entiende que es imposible que el descalabro va a ser total intentar ese nivel de recaudación con fronteras abiertas para pagar planes sociales que sostengan que a todos los latinoamericanos que lo estén pasando mal en sus países es de orates es absolutamente de orates cuál es el problema con la lógica de de Nicolás Ibañez bueno él sostiene ¿no es cierto? recordemos el argumento que votando por Boric los ciudadanos se van a dar cuenta de lo nefasta que es la extrema izquierda así que claro uno tendría que decir eso es lógico pero lo que pasa mi querido telepensante y aquí me extraña que se le escape este punto a Nicolás Ibañez es que la historia ha probado una y otra vez que la mente humana no funciona sobre la base de parámetros lógicos a menos que se trate de gente muy bien preparada intelectual y académicamente y incluso con ello hasta un cierto punto nada más ¿o qué es lo que cree usted que explica que la izquierda en todas partes del mundo siga diciendo que si Cuba está mal es por culpa de Estados Unidos con todos los cubanos que han emigrado a Miami arriesgando el pescuezo con todos los testimonios que hay respecto de las torturas y las violaciones a los derechos humanos en Cuba pero la gente sigue abrazando el ideario de el Che Guevara la figura de Fidel Castro y esto avanza y avanza en Europa y avanza en todo Occidente este es un cáncer gente que lo ha vivido venezolanos que lo han vivido a mí me ha tocado conversar con ellos conocen a venezolanos que eran miembros de las fuerzas armadas y que hoy día están presos por intentar evitar que salgan grandes cargas de drogas hacia otros países y ¿sabes cómo se lo explican? se explican su situación no porque Maduro sea malo la culpa la tiene el imperialismo yanqui entonces luego uno dice ¿cuándo? digamos usted mi querido telepensante que me lo diga también el estimado Regiat Fonapen o el estimado Nicolás Ibáñez ¿cuándo han oído a alguien del Partido Comunista del Partido Socialista o más recientemente de los de sus nuevas generaciones ubicadas en el Frente Amplio pedir perdón por los millones de muertos de hambre los millones de torturados en gulags en distintos campos de concentración ¿cuándo ha oído usted un perdón de parte de ellos? ¿cuándo? los camboyanos se comían entre ellos de hambre mataban a una mujer embarazada y se comían los fetos entonces hay que leer un poco ¿y cuándo uno ha visto que se pida perdón de parte de esta gente por adherir a ideas que no son ideas a una religión por adherir a una religión cuyo propósito es la destrucción del ser humano entonces la mente no es lógica porque si la mente quedémonos en Chile fuera lógica funcionara de manera lógica entonces mis queridos telepensantes no tendríamos Allende en estatuas por todas partes no seríamos los exportadores uno de los países exportadores de cultura que disemina la la ideología socialista que proponía el señor Allende el señor Allende destruyó la institucionalidad democrática el señor Allende avanzó el camino a la dictadura de los estómagos de los chilenos el señor Allende promovió abiertamente el terrorismo del MIR y grupos afines al no ponerles límites y al hacerse íntimo amigo del señor Fidel Castro que él sí los promovía directamente estimado Nicolás el problema es que el ser humano no aprende a menos que se le enseñe y que quiera aprender porque además no sacamos nada con enseñar si es que la gente no quiere aprender y nosotros tenemos a Chile en manos de profesores que son todos de la vertiente castrocomunista hice una generalización injusta muchos demasiados son de esa vertiente no todos entonces a usted le parece lógico que en las comunas donde donde gobierna la derecha y son elegidas alcaldes de derecha se meta la mano al bolsillo a los ciudadanos para promover expresiones artísticas y culturales que son de izquierda ¿le parece lógico? y así mi estimado telepensante esta esta gran obra maestra que es la humanidad tiene una gran diversidad y hay algo que la une siempre y es que no es lógico porque lo que no hemos querido aceptar es que Marx no legó a la humanidad una ideología que sea contrastable con su aplicación empírica lo que Marx legó a la humanidad es una religión que reemplaza al cristianismo en esta religión el Estado ocupa el lugar de Dios el capitalismo ocupa el lugar del demonio la justicia social o igualdad que tiene la base ocupa el lugar de la virgen y cuando estamos por lo tanto en el plano religioso mi estimado telepensante no hay nada sobre lo que pensar porque es un asunto de fe y aunque yo sé que el cristianismo hizo un intenso esfuerzo por racionalizar la fe en última en su última ratio es imposible hacerlo la fe es la fe y de ahí yo quisiera avanzar un segundo punto en esta columna fíjense que que pasa con con los empresarios que y aquí me estoy refiriendo específicamente a quienes creen que con Boric todavía pueden haber buenas perspectivas y se puede se va a poder avanzar siendo que este es un joven que está de la mano con el proyecto del socialismo siglo XXI que ya sabemos como tiene a Venezuela bueno la agenda 2030 pues mi querido telepensante son muchos muchos los empresarios que han suscrito esta agenda y que José Antonio no apoya eureka dimos el palo al gato es así pero a mí me gustaría además de hacerle ese aporte con tal de que creo que Nicolás Ibañez tiene razón en un punto pero la tiene a medias efectivamente la derecha tiene que reorganizarse necesita cierto tiempo para volver a estabilizarse y a construir grupos al interior de la derecha que sean coherentes con sus principios y que avancen por lo tanto políticas que sean coherentes el problema es que esto no es un tablero de ajedrez no estoy de acuerdo con él con que en Evópolis haya personas magníficas de magníficas alturas intelectuales de las nuevas generaciones de la derecha Evópolis en general no tiene mucha diferencia con el Frente Amplio habría que buscarlas hay que ponerse a buscarlas realmente y eso es muy complicado por lo tanto pero hay algo que se ha obviado de forma sistemática que es el hecho de que Chile en su gran mayoría no vota por los comunistas tampoco está a favor de la violencia en forma innata claro que lo está cuando en los medios de prensa dicen que sin la violencia no se van a poder llevar a cabo aquellas reformas que van a permitir un Chile mejor donde el paraíso de la justicia social se va a repartir para todos por igual sin decir de dónde van a sacar los fondos ahí la gente claro el problema que nosotros tenemos es que Chile es un país muy manipulable mediáticamente el poder en los medios de comunicación es tremendo y esos pequeños grupos que están amparados por la cámara de la televisión masiva las radios etcétera han sido influencers de gran poder en lo que ha venido pasando los últimos dos años y en general la gran mayoría de los chilenos que no es así y que no piensa espontáneamente así se ha quedado en silencio y ha aceptado que le pongan la pata encima pero hoy día y eso es lo que a mí me da la esperanza de que José Antonio si sale elegido realmente va a poder gobernar claro que va a poder gobernar porque esa era la gran pregunta ¿no? ¿y sabe por qué mi querido telepensante va a poder gobernar? porque hay mucha gente que se ha quedado callada por miedo y poco a poco se están atreviendo a sacar la voz los dejo con un ejemplo eso es atreverse eso es cansarse eso es ponerle un límite a quienes permanentemente están pisoteando a carabineros de Chile están pisoteando las instituciones están pisoteando la libertad de expresión están pisoteándolo a usted y a mí don't free it on me dicen los libertarios decimos a los libertarios basta y cada día vamos a hacer más más los que nos atrevemos a decir que ya no da más una constituyente con Pikachu y dinosaurios que lo que pretende es conseguir el apoyo de esas juventudes que quiere llevar a votar a los 16 años por eso es que el Pikachu y el dinosaurio están permanentemente ahí eso no es por un fetichismo estético eso tiene consecuencias electorales nada de lo que hace la izquierda no lo tiene o usted cree que este 18 de octubre estaba más tranquilo ¿por qué? interesante lo que pasó este 18 de octubre ¿no? muy interesante porque muestra que hay un agotamiento de parte de los medios de prensa de seguir fomentando la violencia se están dando cuenta sus estultos comunicadores que se están acerruchando su propio piso va a llegar un momento en que no va a haber ningún lugar al que escaparse de esta ideología nefasta bueno tampoco teníamos a los estudiantes en pleno en las escuelas y en los liceos eso también hay que tenerlo en consideración y el costo electoral está siendo altísimo hay mi querido telepensante una probabilidad muy alta de que salga electo José Antonio Kast y ese es el mejor de todos los escenarios contrariando lo que dice Nicolás Ibáñez yo entiendo su lógica pero creo que su lógica no tiene fundamento empírico el día que llegue Boric al poder el descalabro va a ser tal que no van a salir del poder pero si cuando llega la gente totalitaria de izquierda usted me va a decir pero Boric es de frente amplio sí pero ya el señor Telier le dijo que no se puede salir una coma de un programa que ninguno de nosotros conocemos y que claramente está dictado por el partido comunista o sea pensar que Boric es algo distinto de Jadwe excepto por la edad y por las acusaciones de casos de corrupción que tiene Jadwe no tiene mucho sentido entonces sí es probable que una elección de José Antonio sea algo difícil para sectores que son más extremos y que quieran acerrucharle el piso y que quieran votarlo lo antes posible y que genere otra crisis es probable pero esa es una probabilidad no estamos seguros de eso en la medida en que más y más chilenos se atrevan a hacer lo que hizo este general de carabineros a parar los carros al presidente del sindicato a parar los carros al compañero que quiere ir a destruir a parar los carros al amigo que tiene tres departamentos que arrienda dos casas en la playa un auto cero kilómetros y otro cero kilómetros para la señora y que es de izquierda y que le gusta Boric para los carros y en buena digamos y decir oye pues que no seamos incoherentes no seamos inconsecuentes porque al final efectivamente lo que Nicolás Ibañez predice ese tipo de personas cuando se enteren de que su descalabro viene de haber elegido a Boric van a decir chuta como fui tan tan pavo de haber hecho esto miren Boric obtuvo 71 mil votos en el distrito 11 solo le ganó Sebastián Sichel con 87 mil pero este candidato derrotó a Lavín a Desbordes y a Briones en el distrito 11 ¿se entiende? entonces yo creo que hay que atreverse porque la probabilidad de que sea muy difícil un gobierno de Kast existe pero la seguridad de que con Boric podemos caer en los 70 años de los cubanos es más que probable y no tanto quizás porque él tenga esas intenciones porque la gente que está detrás de él la tiene porque él no se obedece a sí mismo y porque las medidas económicas mi estimado Richard von Appen que está promoviendo Gabriel Boric son medidas económicas que van a hundir al país por muchos muchos años décadas y esperemos que no pase de eso no se va a poder trabajar con Boric lamento decírselo vaya a conversar con los empresarios venezolanos que creyeron que iban a poder trabajar con Chávez por favor es hora de que de que nos demos cuenta de que tomemos conciencia y y a Nicolás entiendo su lógica pero al mismo tiempo decirle que esto no es un tema de lógica es una fe religiosa que se tiene en la ideología marxista reemplazó al cristianismo la gente no termina por aprender la culpa siempre va a ser de los gringos o de la teoría de la dependencia que no es cierto que son los países ricos los que explotan a los pobres en sus materias primas y por eso no los dejan surgir y así todo está una y otra vez justificado algunas veces con mayor base empírica otra con menos pero las propuestas son todas malas las que vienen del sector inspirado en la ideología marxista pueden a veces tener un análisis crítico de ciertos aspectos de la realidad que son razonables y que compartimos como por ejemplo lo que decía nuestro amigo Lenin que los empresarios iban a fabricar ellos mismos la soga con la que los iban a ahorcar no nos olvidemos de eso así es que bueno decirles nada más que no es viable un gobierno de Boric con menos consecuencias en el mediano plazo que lo que tendría cualquier otro adalid del socialismo del siglo XXI con las medidas económicas que está promoviendo y que si tenemos una tremenda esperanza ya lo hemos visto cada día hay más gente que se atreve y cuando yo digo que se atreve con independencia que estoy haciendo alusión obviamente que al lema de José Antonio Kast más que todo es la actitud es la actitud es la acción es decir basta es promover buenas ideas transparencia en las municipalidades transparencia a todo nivel político avanzar efectivamente a cambiar las cosas que estaban mal y recuperar el Chile que estaba bien que tengan una muy buena semana